Así toca conjunto musical, únicos auténticos y en la voz de Jaimito Bancachino para todo el Perú Somos Producciones Musicales Yeti Y nos vamos a Casma, Yaután, Cachipampa, Pariacoto Palomita, Pistona, Sillana, Mijipatabara, Pinecanta, Cullara, Niñez En hoy en conjunto hermano Sánchez, viola y guitarra, Tato, Carayabo En marzo tiempo yo quispe cantar, Mijita, 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 Mijipu, Te Rurin, Cho De su hermana no capis canta, Mande, Santa, Gina, Paladro, Yan, Cho Saludos por Lima para mi hermana Celia Giraldo, y a la señora de la Polinario Cachipampa, Pichu Isangka, Piscantari, Yan, Ami, Juju, Chintita, Mijipu, Mijipu, Te Rurin, Cho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!